Que he encontrado, que sorpresa, mi amor apareció delante de mis ojos Eres tú, soy para ti, todo el mundo ama verte a mi lado, junto a mí Vamos a ver el mundo juntos, siempre voy a tenerte cerca en mis brazos La historia nuestra empieza hoy, siempre tú y yo Es Katie Mario Tú me inspiras, tú me encantas, me brazas fuerte Yo seré tuya siempre, todo el mundo se puede ver Lo que tenemos adentro, no podemos esconder Vamos a ver el mundo juntos, siempre voy a tenerte Cerca en mis brazos, la historia nuestra empieza hoy Siempre tú y yo, es Katie Mario Le das tu alma y corazón, un padre cariñoso Un hombre de honor me haces débil Cuando me miras, me haces sonreír A causa de todo, tú me das Vamos a ver el mundo juntos, siempre voy a tenerte Cerca en mis brazos, cerca en mis brazos La historia nuestra empieza hoy, siempre tú y yo Vamos a ver el mundo juntos, siempre voy a tenerte Cerca en mis brazos, cerca en mis brazos La historia nuestra empieza hoy, siempre tú y yo Es Katie Mario